Hola, muy buenas tardes a todos. Va a dar comienzo el seminario de seguridad en el cliente con Windows 8. Yo soy Ángel Villavirán y formo parte de un grupo de seminarios de la Semana IT. Ayer escuchábamos el seminario de diferencias entre distintos sistemas de virtualización, VDI, Citris y BMWare. Y mañana podréis disfrutar del seminario de virtualización con Hyper-V R2. Hoy estamos en el seminario de seguridad en el cliente con Windows 8. En primer lugar, dar las gracias a los patrocinadores, BIM, Altaro y Calware, que sin ellos no hubiera sido posible organizar estos seminarios. Además, van a sortear varios productos, entre los que está un examen para la certificación de LINC, dos NFRs y un libro y caja de cervezas. Así que, bueno, animaros a participar en los seminarios y así podréis ganar en el sorteo. También agradecer a los colaboradores que de una manera o de otra han apoyado este proyecto, bien porque forman parte del proyecto o porque algunos de los integrantes de los que están impartiendo los seminarios pertenecen o son fundadores o dueños de alguna de estas empresas. Yo soy Ángel Villaveirán. Soy certificado en varias certificaciones de Microsoft. Editor en un blog que se llama SeguridadJabalí.com Soy formador de seguridad informática y consultor de seguridad de la información. Y ahí tenéis mi Twitter, arroba SeguridadJabalí. Bueno, lo primero, en esta parte del seminario, voy a explicaros un poco de qué va a ir este seminario y explicaros un poco también por qué he decidido este seminario que fuera la parte del cliente. Yo vivo al norte de España, en una provincia que se llama Asturias, para los que no sois de España, que está aquí, no sé si podéis verlo. Es un sitio fantástico donde tienes unos paisajes increíbles. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos arquitectura, tenemos monumentos históricos. Un sitio increíble. Y es un sitio en el que abundan una gran infraestructura, toda una malla de pequeñas empresas, pymes, micropymes y autónomos, que normalmente ya están utilizando sistemas informáticos, pero no son, o no tienen presupuestos, para poder dedicar a seguridad. Entonces, me parecía importante que todo este sector, que después, sumados en total, por ejemplo, en mi provincia, pues, superan con mucho a la cantidad de equipos que se pueden estar utilizando en empresas mucho más grandes, y todos esos equipos, pues, no tienen ningún tipo de supervisión de seguridad y, en muchos casos, ni siquiera tienen o están integrados dentro de un dominio. Entonces, muchos de esas empresas, de esas micropymes, de esos autónomos, trabajan con equipos en los que, simplemente, con un cliente, ejercitan su trabajo. Entonces, es un poco el talón de Aquiles de la seguridad, es un poco la cantidad de personas o de profesionales que están fuera de un asesoramiento o un servicio de consultoría, dado que hoy en día, pues, la mayor parte de las consultoras de seguridad están trabajando con empresas grandes y, normalmente, para trabajar en seguridad, pues, se suelen requerir presupuestos bastante elevados. Entonces, quería orientar un poco este seminario pues, a todos esos profesionales que necesitan utilizar la informática, utilizar la tecnología, pero que la utilizan desde el punto de vista del cliente. Entonces, para que nadie se pierda y todo el mundo pueda entender un poco de qué va este seminario o qué te puede aportar el cliente, primero quisiera hablar un poco, pues, de los distintos términos y definiciones de lo que es el malware, de qué tipo de malware, de cómo funciona el malware. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Que me dicen por ahí que no se oye? Ah, vale. Correcto. Entonces, voy a explicaros pues un poco los conceptos básicos de cómo funcionaría el malware, de qué tipo de malware hay y después ya vamos a pasar un poco a la parte del cliente. Son bastantes diapositivas, vamos a ir un poco justos de tiempo, así que vamos a... así que vamos a... a ir bastante rápido. Bueno, lo primero quiero hablaros de el informe de INTECO, INTECO para los que no sois de España, es un organismo dependiente del gobierno de España que se dedica a la seguridad informática. Está sentando un excelente precedente creando una serie de documentación y una serie de guías de todo tipo en la que tenéis informes técnicos para usuarios avanzados y después tenéis informes técnicos o informes sobre amenazas o peligros del malware para usuarios que no tengan un perfil técnico. Aparte, dentro de INTECO está integrado la oficina de seguridad del internauta que también es un sitio que deberíais conocer que tiene muchísimos consejos ya no sólo para entornos empresariales sino para padres, para educadores, para cualquiera que tenga una duda sobre seguridad o quiera aprender un poquito más sobre seguridad. En esta primera diapositiva INTECO hizo un estudio en los hogares españoles de cómo se percibía la seguridad y qué consecuencias o cómo se solucionaban los incidentes de seguridad en los hogares españoles. Entonces, si os fijáis en la parte de arriba, en la primera parte, la mayor parte de los usuarios de la red, un 52,6% o un 52,1% sienten mucha o bastante confianza cuando están navegando y un 38 restante, casi un 40%, siente suficiente o bastante confianza. Eso quiere decir que menos de un 10% se siente inseguro. Con lo cual, es quizás lo primero que deberíamos cambiar, lo primero que deberíamos modificar, la percepción del peligro que hay. Porque si las personas, si los usuarios de la red no son conscientes del peligro, no van a tomar medidas de seguridad. La segunda parte, la parte de abajo, si lo veis aquí, dice un poco las consecuencias y la reacción ante esos incidentes. El 46% cree que puede resolver un incidente de seguridad al mismo y un 29, casi un 30%, cree que pidiendo ayuda a un familiar o amigo puede resolver el incidente. lo primero que tenemos es que solucionar un problema de conocimiento. Tenemos que entender cómo funcionan las amenazas, los riesgos que tenemos a los que nosotros exponemos nuestro equipo y después, a partir de ese momento, entender qué medidas de seguridad son importantes y qué medidas no se pueden desactivar de nuestro equipo. Empezando con un poco los distintos términos, vamos a hablar un poco de virus. Virus es un software que se autorreplica, que infecta otros programas y que eso es en lo que consiste un virus. Un software que infecta otros programas y se va replicando en ellos. Un gusano se replica mediante copias de sí mismo pero no infecta otros programas. De hecho, los gusanos y los virus quizás son parte del malware que más suena que más conocemos y quizás tenemos más desconocimiento de lo que es un troyano. Un troyano no se replica ni infecta otros programas de forma automática. Un troyano lo que hace es acceder al control de tu ordenador para a partir de ese momento controlar tu ordenador mediante otro tipo de malware. Por ejemplo, el keylogger que normalmente va integrado dentro del troyano lo que hace es capturar las pulsaciones de tu teclado para que cuando tú tecleas las credenciales en las cuentas en las que te logeas poder capturar esas credenciales. El rootkit que es otra parte de lo que normalmente se le llama un troyano es la parte que utiliza una serie de técnicas para mantenerse oculto al sistema y que los propios antivirus o los propios escaneos del propio sistema operativo no detecten al troyano no detecten al malware que está controlando tu equipo. Un backdoor que también viene integrado dentro de un troyano o de lo que se entiende por un troyano es una puerta trasera que permite al atacante que el atacante no siempre tiene que ser una persona eso es otro de los errores comunes en seguridad los atacantes hoy en día están totalmente generalizados y están totalmente automatizados el backdoor lo que permite es que tu equipo cree una conexión que no sea detectada con ese atacante con ese equipo que te controla luego tenemos los bots que son los sistemas infectados todos los ordenadores que han sido infectados y que son controlados desde un punto central que puede llegar a controlar miles o millones de equipos este es un informe de G-Data una empresa de seguridad que en 2010 muestra la diferencia o mostraba la diferencia que había que había de equipos infectados entre 2005 el periodo de 2005 a 2010 si os fijáis un poco en la parte de arriba del gráfico de 2005 a 2010 se pasa de 31.849 infecciones a 2.093.444 si os fijáis en la parte de abajo está dividido en las distintas épocas del malware y como la idea preconcebida que tenemos de lo que era un virus de lo que era un programita que infectaba nuestro ordenador y después de repente nos empezaban a pasar cosas raras en el ordenador y el ordenador empezaba a hacer funciones extrañas y de repente dejaba de funcionar o empezaba a funcionar mal y nos dábamos cuenta de que teníamos un virus esto sería la época romántica donde la gente lo que quería era destacar quería construir un virus y y hacer una ingeniería técnica un software muy complejo un software bueno y el virus en sí realmente era el fin no había otro fin que el diseñar ese propio software después en lo que contemplaríamos como la edad media empiezan a aparecer las primeras infecciones masivas empiezan a haber los primeros gusanos y empiezan a aparecer los primeros casos de phishing los primeros casos de phishing o suplantación de identidad es un poco cuando tú crees que estás en la página de un banco que estás en la página de tu entidad bancaria y resulta que estás en una página de un servidor atacante que es igual a la de tu banco para poder robarte tus credenciales una vez que roben la contraseña y el usuario con el que tú accedes a tu banco van a acceder ellos a la dirección real del banco para poder así hacer operaciones financieras y robarte el dinero o para conseguir pues tus números de tarjeta de crédito o conseguir tus contraseñas de cuentas de redes sociales etcétera a partir de 2008 es cuando comienza la época del fraude en 2008 las motivaciones son dinero ganar dinero de cualquier manera incluso hacer extorsiones a sitios web que tienen que estar online porque el estar offline les haría perder muchísimo dinero y les hacen chantaje para no mantener esos sitios con ataques de denegación de servicio y a partir de 2009 2010 y en la actualidad pues ya hay auténticas mafias que se dedican al cibercrimen en el que el trabajo está totalmente automatizado en el que tienen ingenieros informáticos que trabajan diseñando y mejorando ese software para crear redes masivas de infección en el que puedas infectar a millones y millones de equipos y todos esos equipos pues extraer todas las credenciales que se pueda incluso últimamente no solo se trata de conseguir robar números de tarjeta de crédito accesos a cuentas bancarias también interesan accesos a redes sociales para poder hacer campañas de spam para poder aumentar todo lo que sería la cantidad de infecciones acceder a fotografías que haya en el equipo de hecho es uno de los datos que se está empezando a descubrir y que está empezando a aumentar ahora se está empezando a aumentar mucho los ataques de malware en el que se extraen fotos que después se utilizan pues para portales de pornografía para hacer extorsión a la gente con diversos motivos esto sería el mapa mundial que tiene el impacto de las bombes sería un poco si os fijáis la parte más oscura sería los sitios que están quizás más comprometidos sería la parte de Brasil la India México y luego las partes que están extremadamente también comprometidas que puede ser Estados Unidos España Rusia parte de Oriente Medio como veis hay una infección masiva a nivel mundial de malware y es que el malware se ha convertido en un negocio y en un negocio muy lucrativo que está a la par del negocio de las drogas del negocio de las armas o del tráfico de seres humanos entonces el malware como un negocio tan lucrativo pues hay auténticas mafias de organizaciones criminales que se dedican a infección masiva indiscriminada de todos los equipos que pueden este estudio de Norton por Symantec en 2012 arroja un poco más de luz sobre los datos y estadísticas de lo que el malware está consiguiendo o de lo peligroso que se puede llegar a volver navegar por la red 5,56 millones de víctimas por año eso quiere decir que 1,5 millones de víctimas por día estamos hablando de 18 víctimas por segundo cada segundo 18 personas 18 equipos son comprometidos a nivel mundial 2 de cada 3 adultos serán víctimas del cibercrimen en algún momento de su vida estamos hablando de 2 de cada 3 no 1 de cada 4 un 46% de las víctimas en el pasado año esto serían las cantidades de dinero que está generando en el año o que estaba generando en el año 2012 el malware 110 billones al año de beneficios es más o menos lo que en Estados Unidos se gasta en comida rápida y si os fijáis un poco ya interesa todo de un equipo fotografías personales documentos correspondencia incluso los datos bancarios son un 22% de lo que se busca o de lo que interesa casi el 17% son password de otras cuentas online que ni siquiera tienen por qué ser cuentas bancarias ya os digo ahora mismo interesa incluso conseguir cuentas de redes sociales para poder utilizar esas cuentas para infectar a otros equipos y expandir las redes de ordenadores zombies bueno esto sería el panel de control de uno de esos servicios que como ya os digo se venden en el mercado negro y se venden así como si fuera un software igual que tú vas y te compras tu office o te compras tu photoshop para trabajar pues hay gente que se compra su set de black hole y a partir de ese momento pues se va implementando de hecho hay distintos plugins o distintos precios que te puedes comprar y a partir de ese momento tú estás infectando una serie de equipos que controlas y que vas extrayendo los datos de tarjetas de crédito de datos bancarios de cuentas de usuario etc ¿por qué está sucediendo esto? bueno los motivos principales sobre todo es el desconocimiento la mayor parte de la gente cree que esto o no lo sabe o si lo sabe cree que no le va a pasar cree que son ataques dirigidos que este señor realmente lo que está haciendo es levantar un servidor y dejar que cada una de las personas que pasen por ese servidor se infecten no está yendo específicamente a por cada una de las personas a las que infecta con malware otra de las cuestiones es o de los motivos por los que la gente baja la guardia es porque no tiene nada de valor no tiene nada que perder ¿qué va a haber en mi equipo que le pueda interesar a una asociación mafiosa? hay que tener en cuenta que lo primero que le va a interesar a una asociación de malware es la potencia de tu equipo los equipos que hoy tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas son muchísimo más potentes que todos los equipos que tiene pues todo el mundo hace 10 años o que tenía el ejército hace 20 años entonces esa potencia de cálculo esa potencia de operaciones es una de las cosas o de las primeras cosas que se busca para poder hacer ataques de deneación de servicio para poder hacer campañas de spam para poder hacer muchísimos ataques para expandir esa red de malware y después les interesa todo les interesa tus cuentas de correo tus cuentas de facebook tus cuentas de redes sociales tus cuentas tus páginas web si tienes una página web que después ellos puedan modificar para que todo el que visite esa página web se infecte por supuesto tus datos bancarios tus tarjetas de crédito etc y después otro de los motivos es que muchas veces a pesar de saber que los ataques de malware son automatizados y sabiendo que en cualquier momento visitando una página normal que puede haber sido comprometida te pueden atacar hay un desconocimiento o hay una mala configuración de los sistemas de repente yo quiero utilizar este programa y parece ser que el antivirus me dice o me borra el programa cuando me lo descargo entonces voy y apago el antivirus o quiero conectar este equipo y resulta que para conectarlo con la impresora por mediante wifi resulta que el firewall me da problemas pues bueno voy a apagar el firewall entonces nosotros muchas veces somos los que facilitamos que infecciones que técnicamente no son muy complejas puedan terminar controlando nuestros equipos terminen controlando nuestros ordenadores porque nosotros se lo hemos puesto muy fácil o no vamos a actualizar lo actualizamos y es una de las mejores formas de navegando por una página cualquiera la página de Zara o la del Hipercor o tu página de fútbol o lo que quieras resulta que fue comprometida y a partir de ese momento se compromete nuestro equipo ¿cómo funciona un ataque? ¿cómo funciona el malware? bueno el malware normalmente funciona de esta manera en este esquema que este esquema viene de de una guía muy interesante que hay en ese organismo que os estaba diciendo antes de INTECO es una guía que se llama APT Advanced Persistent Treat que habla un poco de cómo funcionan los los medios más complejos de infección ¿no? los medios más complejos de infección que lo mismo te puedes infectar mediante un PDF que te puedes infectar mediante visitar una página cualquiera una página web que haya sido comprometida o te puedes visitar o te puedes infectar introduciendo un USB entonces el servidor en este caso es un servidor web comprometido el usuario lo visita ese servidor que está comprometido tiene un e-frame malicioso que lo redirecciona y esa redirección termina redireccionándolo a otro servidor todo esto sin que el cliente se dé cuenta donde ese servidor va a descargar aprovechando un plugin del navegador un fallo en el plugin del navegador o un fallo en el navegador un exploit que lo que va a hacer es ejecutar un código en su equipo un código malicioso de forma transparente de forma que el usuario no lo vea para el propio sistema pues generalmente lo que se está ejecutando es un proceso dentro del explorador del explorer o del firefox o un plugin de de flash o puede ser que se esté ejecutando algo de java porque se encontró una vulnerabilidad en java y eso lo que va a hacer es que se conecte a un servidor donde ese servidor ya le va a descargar todo el software que necesite para mantener esa conexión de forma persistente quiere decir que va a controlar tu equipo se va a arrancar cuando tu equipo se arranque tu antivirus se va a transformar o va a transformar tu sistema operativo y tu antivirus para que ese software no sea detectado y después cada vez que tu equipo se arranque se va a hacer una conexión con ese servidor para que pueda seguir recibiendo actualizaciones para que pueda seguir recibiendo órdenes si queréis profundizar más en este tema y queréis entrar técnicamente más en este tema así que os recomiendo que que sigáis esta guía de de INTECO buscáis la guía de APT y es una guía de José Miguel Orgún Maite Moreno y Borja Merino una guía muy interesante de casi 190 páginas me parece que es en la que bueno se describe paso a paso pues distintos métodos de infección cómo funciona esto y cómo se se infecta a nivel técnico en el equipo y etcétera bueno Bruce Schneider que es uno de los padres de la criptografía y es uno de los profesionales dentro del mundo de la seguridad que más admiro hablaba en uno de sus artículos en marzo el 27 de marzo del 2013 y decía Microsoft tiene una gran regla acerca de los mensajes del sistema que requieren que el usuario tome una decisión deben ser necesario explícito accionable y probado así es como debería ser el diseño de interface de seguridad o sea creo que es una de las cosas más fundamentales o una de las primeras cosas que se debe de cambiar no tiene ningún sentido que el antivirus te diga o te saque o te muestre un mensaje diciéndote que este proceso no se puede ejecutar o que si el usuario debe decidir si el proceso 8536Y debe ejecutarse o no debe ejecutarse o de repente tú abres un navegador y te aparecen una serie de mensajes preguntándote si dejas que ejecuten en tu equipo no dejes ejecutarlo en tu equipo etcétera este tipo de decisiones no deben ser dejadas en manos de un usuario que no sea técnico deberían ser la seguridad debería ser transparente al usuario pero en el caso de que el usuario tenga que tomar ciertas decisiones esas decisiones debería tener capacidad para poder tomarlas entonces los mensajes deberían ser explícitos entonces vamos a hablar un poco de dentro de un sistema Windows que sistemas de seguridad se implementan y que sistemas de seguridad puede manejar el usuario sin tener un perfil técnico entonces vamos a ver las distintas novedades o las distintas mejoras que nos ofrece de seguridad en en el último cliente de Windows en Windows 8 bueno si os fijáis un poco en esta primera diapositiva de la seguridad de Windows de los sistemas de Microsoft pues se habla un poco de las distintas características que hay en los sistemas de en los sistemas de Windows para controlar las distintas partes de la seguridad ¿qué partes de la seguridad deberíamos controlar? pues deberíamos controlar la identidad quién se conecta a los equipos quién más ceda a los recursos la autorización o el aislamiento de esos recursos que en una carpeta con unos documentos pueda ser accedida por unos usuarios o no pueda ser accedida por otros la protección de esos datos cómo esos datos están protegidos y luego un poco la protección de la red la protección que tenemos hacia afuera entonces si os fijáis aquí están las distintas medidas que Microsoft considera que sus sistemas clientes están implementando para proteger pues las distintas partes de la seguridad de los activos de una empresa ¿no? o de un particular el control de acceso bueno esto ya sería más en la parte del directorio activo o en la parte de dominio la parte de BitLocker que sería la parte de cifrado BitLocker es el sistema de cifrado de Microsoft la parte de cifrado de archivos de sistema políticas directivas de grupo ya estaría más en torno dentro de un dominio aunque luego tenemos las políticas locales lo que sería el VPN o Direct Actes las auditorías de seguridad para poder saber quién accedió a qué restricciones de software tarjetas inteligentes autentificación y el firewall con seguridad avanzada bueno si os fijáis en esta segunda diapositiva que se muestra un poco el esfuerzo que está haciendo Microsoft en la parte de los clientes para mejorar la seguridad si os fijáis en 1995 con Windows 95 apenas había implementación de seguridad en 2001 con XP se empieza a implementar una serie de cuestiones en seguridad y en 2004 2007 y 2009 quizás en el cambio de 2004 a 2007 de Windows XP a Windows Vista fue el cambio donde precisamente por el auge del malware Microsoft fue uno de los primeros que empezó a tomar medidas para mejorar la seguridad como veis a partir de ese momento empieza a implementar muchísimas cosas de seguridad y en Windows 8 en 2012 pues ya todavía la lista es muchísimo mayor vamos a ir viendo algunas de esas implementaciones y aquí un poco lo que Windows 8 como cliente trata o Microsoft dice que nos va a vender en seguridad bueno quiere tener principalmente tres focos de enfrentarse al malware uno sería la resistencia al malware propiamente dicho proteger los datos proteger el sistema la otra forma sería o el otro campo de lucha sería el sistema de cifrado de dispositivos que es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta pues si ahora te roban tu portátil o te roban tu equipo o te roban tu móvil porque hoy en día todos utilizamos el móvil para trabajar y tenemos archivos del trabajo en el móvil y pasamos archivos del móvil al trabajo al equipo del trabajo etcétera y después lo que sería el control de acceso tanto en la parte de la nube como en la parte de los equipos físicamente en la oficina o de los equipos dentro de lo que sería el entorno que nosotros manejamos ahora tenemos otro problema de seguridad que es un poco el controlar toda la información que se maneja sobre todo la información que se nos escapa un poco del control cuando se va la nube las replicaciones que hay y hay que tener un poco a nivel profesional en cuenta pues siempre que información manejamos la importancia la criticidad de esa información y que esa información después quien la maneja quien puede acceder a ella y en que condiciones bueno quería mostraros un poco las distintas versiones de Windows 8.1 que realmente en temas de seguridad o en la parte de seguridad que es lo que nos interesa no hay tampoco tanta diferencia quizás lo que si recomendaría bueno Windows RT no sería propiamente un sistema propiamente dicho de profesional de seguridad sería ya más integrado pues para el teléfono para las tablets etcétera pero si os fijáis en Windows 8 y Windows 8 Pro la única diferencia en lo que respecta seguridad es la parte de BitLocker yo personalmente recomendaría de utilizar Windows 8 utilizar Windows 8 Pro porque realmente bueno pues es una comodidad el tener la capacidad de poder cifrar el disco de poder cifrar los USBs poder tener toda la información cifrada de una forma que si mañana te roban el portátil o utilizas el teléfono y te roban el teléfono pues que esa información esté un poco cifrada que no puedan acceder a ella después en la parte Enterprise pues bueno estaría más la parte de AppLocker que es un poco la diferencia que hay entre lo que sería el Windows Enterprise y el Windows Pro bueno ¿qué va a implementar Windows o qué implementa Windows en el cliente de Windows 8 como novedad o como sistemas de seguridad? bueno pues lo primero que hace es un cambio de niveles de integridad un cambio de niveles de integridad donde los usuarios están trabajando en un level 1 en un sistema de level 1 en el que no tienen acceso a no tienen acceso a los archivos de sistema entonces eso evita que el propio usuario no pudiera no pueda acceder a sin querer o algo que se ejecute sin que el usuario se dé cuenta acceda a modificar los archivos del sistema en principio otra cosa es que después aparezca una vulnerabilidad aparezca un error dentro del sistema operativo que tendrá que ser corregido por el que en ciertos momentos o ejecutando X como pasa ahora por ejemplo con hay una vulnerabilidad en Internet Explorer que permite la ejecución de código y es por un fallo de una librería entonces bueno hasta que esa vulnerabilidad se parche se solucione pues ahí podría haber distintos problemas ¿no? pero en principio lo que pretende Microsoft es que lo que ejecute el usuario no pueda modificar los archivos del sistema entonces genera un sistema de confianzas en el que están los procesos anónimos que tienen bloqueada la escritura que son los que tienen confianza cero luego están el sistema de Internet Explorer en modo protegido que esto sería por ejemplo ejecutándolo en modo protegido que sería con un sistema un level de integridad uno luego tendríamos el sistema medio que es el que usan las aplicaciones normales mientras el UA que está habilitado y después tendríamos el tres que sería el que usa las aplicaciones con privilegios administrativos cuando el UA que está habilitado o cuando el UA que está deshabilitado y el usuario es un administrador y después estaría pues la que más privilegios tiene la que más confianza la que más integridad tiene que sería el sistema que bueno ya Microsoft te pediría que tuvieras registros que tuvieras certificados para poder ejecutar código bueno otra de las implementaciones que hace a partir de Windows Vista es el ASLR que es el acceso dinámico a memoria ¿qué es esto? pues esto es que lo que hace es que cuando se cargan los distintos componentes del sistema operativo en la memoria se cargan de forma aleatoria porque una de las formas en las que funcionan los exploits una de las formas en las que funcionan los ataques de malware es ejecutando código dentro de otros procesos para ejecutar código dentro de otros procesos o con llamadas a otras funciones una de las requisitos que necesitas para que se ejecute tu código es saber en qué dirección de memoria se va a lanzar o se va a utilizar en el siguiente momento el sistema operativo entonces lo que haces es en vez de colocar el archivo que estás atacando el explorer o el proceso de de flash player o de java o de lo que sea colocarlo en esa dirección de memoria colocas tu porción de código para que sea esa porción de código la que se ejecute entonces lo que hace el sistema de aleatorización de memoria es cargar los distintos componentes en cada en distintas posiciones de memoria en posiciones aleatorias si os fijáis esto comenzó en windows vista y esto sería en ese momento y en windows 7 se mejoró de windows vista y si os fijáis en windows 8 todavía se vuelve a mejorar la capacidad de entropía o la capacidad de aleatoriedad que se toma a la hora de mover todos esos archivos de sistema o de situar en memoria todas esas partes del sistema con lo cual dificulta un poquito más el proceso de ejecutar código sin que el sistema se entere de forma corrupta otra de las implementaciones que se hace en el cliente de windows 8 que quizás es una de las más polémicas es la parte de WIFI security boot que lo que hace es security boot es una forma de controlar quien va a cargar el sistema operativo y permitir que solo se carguen los sistemas operativos estén firmados digitalmente que ocurre esto tiene mucha polémica porque si el equipo tiene activado tiene que ser un equipo con hardware compatible y si el fabricante tiene activado que venga el security boot que en principio ahora viene desactivado tu puedes habilitarlo si te lo permite el equipo pero por defecto viene deshabilitado pero si esto llega a habilitarse por defecto o lo tienes habilitado lo que no te va a permitir es ejecutar otro sistema o es un poco lo que de lo que se está hablando por lo que se creó un poco la polémica no se podría en ese equipo pues arrancar con un sistema linux pero dentro del propio microsoft se emitieron certificados dentro de wifi certificados para linux para la parte de arranque el group de linux para que tu puedas arrancar un sistema linux arrancándolo desde el group entonces bueno lo único que necesitas es tener esa parte del del software que te va a arrancar el sistema operativo que sea uno de los que está firmado ¿por qué esto nos mejora la seguridad? porque una de las mejores formas que tiene el malware de ocultar los procesos que está haciendo y de ocultar a los sistemas operativos o a los sistemas activirus la presencia en los equipos es a través de lo que se llama un bootkit que son cargar o corromper el sistema de arranque para que cuando tu cargas el sistema operativo o bien cargas un sistema operativo modificado o cargas un sistema operativo que tenga corrupta o que le falten partes que puedan hacer detectar el malware que está instalado con lo cual lo primero que se carga en el arranque es el malware luego ese malware carga el sistema operativo en las condiciones que a él más lo beneficia y permite que aunque el sistema operativo tenga el antivirus que para el usuario parece que está funcionando perfectamente y el sistema operativo no detecta nada extraño resulta que por debajo está haciendo una serie de operaciones que no son detectadas entonces para luchar contra esto se está trabajando no solo Microsoft también los fabricantes están trabajando en el tema de Secure Boot que sería un poco el sustituto de la BIOS y en los sistemas Microsoft sería lo que sería el native Wafee otro de los sistemas o que viene implementado para mejorar la seguridad en el cliente de Windows 8 es el ELAN el ELAN lo que va a hacer es dar la posibilidad de que antes de que se cargue el sistema operativo cargar sistemas anti-malware incluso se pueden llegar a cargar plantillas y se pueden cargar sistemas de terceros que pueden examinar que todos los archivos del sistema o todos los archivos que se van a cargar cuando se inicia el sistema operativo estén de forma correcta y no haya nada extraño en ellos con lo cual trata un poco de dificultar la expansión del malware en esos casos en los que el malware trata de hacerse dueño del equipo desde el arranque si os fijáis un poco hay una implementación en Windows 8 que lo que hace es en la BIOS aquí no estaría no se podría el malware se podría instalar aquí antes de que el antivirus arranque y cuando el antivirus arranca el malware ya pudo haber modificado componentes de ese software antivirus sin embargo aquí una vez que carga el sistema operativo o sea que carga el sistema Wi-Fi perdón cargaría el cargador de Windows que lo que haría sería cargar esa solución antimalware y después podrías cargar todas las soluciones de terceros o el sistema operativo cuando ya tienes una verificación de certificados de todo lo que se esté cargando más una solución antivirus que va a verificar todo lo que se va a instalar o todo lo que va a arrancar como sistema en el equipo bueno es un acercamiento bastante distinto bastante novedoso a la seguridad que se plantea un poco pues eso como solución a todo el sistema de bootkits y bueno tenemos también a partir de de Windows Vista se inició el control de cuentas de usuario el control de cuentas de usuario es quizás uno para mí uno de los mejores sistemas de defensa que tienen los usuarios no técnicos o sea simplemente cuando algo que tú no estás ejecutando te pide permiso para para ejecutarse dices que no es como estar con un usuario administrador pero realmente no estás con un usuario administrador porque cada vez que necesitas utilizar los privilegios de administrador pues te va a pedir un consentimiento incluso si estás con un usuario que que no es administrador te va a pedir las credenciales de administrador para poder hacer ese ese proceso o esa instalación o esa modificación que quieres hacer en el sistema entonces bueno el el control de cuentas de usuario tiene distintos mensajes de aviso pues es un poco lo que pueda parecer si si no es de confianza y te lo bloquea si está firmado por Windows te va a dejar escoger si lo quieres ejecutar o no si es de un publicador verificado también te va a dejar escoger y si es algo desconocido te va a salir un cartel amarillo una advertencia de que bueno puedes ejecutarlo te va a permitir ejecutarlo si es algo que Windows no conoce que Microsoft no conoce pero te cambia el color para que sepas que estás asumiendo más riesgo a la hora de ejecutar ese componente bueno Smart Screen es otra de las nuevas cualidades de Windows 8 que a mi particularmente tampoco os voy a decir que sea una de las de las novedades que más me guste o de o de los sistemas que más me guste porque bueno realmente se basa en un filtrado por reputación entonces bueno si algo no tiene reputación o no es conocido te va a poner una advertencia y y si algo tiene muy buena reputación pues bueno tampoco me parece de los sistemas más seguros además quizás cuando instalas Windows 8 que te dice las si haces la instalación personalizada y te dice un poco pues los métodos de conexión que que vas a hacer entonces cada vez que tú vas a a un sitio y te vas a descargar algo Microsoft lo vas a ver es un poco también hay cierta polémica con el tema de la privacidad en ese sentido bueno según dice Microsoft es un soporte de protección contra su plantación de identidad no os preocupéis si algunas diapositivas las paso un poco rápido y eso o después todos estos vídeos se van a colgar en la página de Semana IT y después subiremos los PDFs con las presentaciones etcétera y tal entonces bueno os tendréis allí para consultar y luego yo os voy a pasar mis direcciones para que me consultéis cualquier cosa si tenéis una duda y si os la puedo resolver bien y si no ya me pondré en contacto con alguien que me asesore y trataré de resolveros la de cualquiera de las maneras y bueno ya os digo yo particularmente bueno está bien como para un usuario que lo tenga en cuenta es un factor más a tener en cuenta si no te importa que Microsoft sepa todo lo que te estás descargando en tu equipo y bueno pero no es especialmente una solución de seguridad que me convenza mucho bueno Windows Defender el cliente de Windows 8 es el primero que viene con sistema anti-malware completo instalado que lo puedes desinstalar o sea no es obligatorio que tengas que tener en un sistema de Windows 8 que vayas a tener que tener en Windows 10 tú puedes desinstalarlo y instalarte otro software que te convenza más o lo que quieras no obstante es a mí me parece positivo me parece muy positivo primero porque bueno sobre todo cuando te dedicas a instalaciones ya os digo clientes pequeños muchas veces los propios clientes quieren un sistema antivirus gratuito no quieren pagar por el antivirus y ahora se está complicando la cosa porque una de las cosas que hacen los antivirus gratuitos es que te ponen enseguida esos botones de actualiza un mes de prueba entonces actualizan ese mes de prueba porque se lo recomienda el propio programa el propio software y luego resulta que te llama el cliente diciéndote que se ha quedado sin antivirus o que le va a calucar el antivirus pero si tienes un antivirus gratuito pero claro le dieron al botón de actualiza a la versión de pago versión de prueba de 30 días y entonces bueno esto a muchos técnicos a muchos informáticos les va a quitar mucho trabajo como todo hay que conocerlo hay que manejarlo es muy intuitivo y quizás esto la configuración de Windows Defender no viene por defecto este check el de examinar unidades extraíbles y yo sería una de las cosas que bueno que siempre recomendaría activar crear un punto de restauración del sistema tampoco estaría mal y bueno echar un vistacillo ya os digo que es muy intuitivo echar un vistacillo un poco a la configuración y bueno luego tenemos el sistema de BitLocker a mi BitLocker me parece un sistema descifrado muy bueno me parece que viene integrado perfectamente con el sistema me parece que puedes utilizarlo de muchas maneras puedes cifrar los datos puedes cifrar discos completos puedes cifrar todo el equipo y si veis ahora por ejemplo aquí tenéis un poco las distintas mejoras que hay entre Windows 8 Windows Server 2012 y Windows 7 y bueno ahora se hace de forma dinámica con lo cual puedes elegir cifrar todo el disco o solo el espacio que utilice el disco entonces a medida que ese disco vaya creciendo en discos dinámicos en discos que se van expandiendo pues se van a ir cifrando y el resto del disco pues si lo estás utilizando para cualquier otra cuestión pues no tiene por qué ir cifrado y puedes hacer otras operaciones con él me parece muy interesante me parece interesante bueno ya más a nivel quizás para nivel empresa pues protección de clúster o todo el tema de las claves de gestionar las claves de BitLocker desde el directorio activo y bueno ya sería más en entornos más grandes que se nos escapa un poco al seminario de hoy pero bueno yo recomiendo que utilicéis BitLocker y bueno por lo menos sobre todo equipos portátiles las llaves USB que tengan datos importantes es muy fácil de manejar muy intuitivo y bueno quería hablar también un poco de del administrador de tareas del Task Manager que en Windows 8 viene muy bien o sea fue una de las cosas que me gustó mucho sobre todo destacar pues no sé tiene más datos aparte de tener más datos tiene el historial de aplicaciones sí que es verdad que no es Process Explorer o no va a ocupar el sitio de SIS Internal pero bueno la verdad que para venir en el sistema operativo viene muy bien el historial de aplicaciones con pues un poco todo lo que se está cocinando en el equipo y para una vista previa de un problema pues o de ver qué es lo que está pasando en nuestro equipo pues es muy interesante bueno quería quizás aunque se desvía un poco del tema pues hablaros también un poco de que viene con un excelente control parental Windows 8 trae un sistema para para poder dejar que nuestros hijos utilicen el sistema operativo de forma segura así que echarle un vistazo además tienes un informe de actividades donde puedes ver absolutamente dónde se conecta cuándo se conecta a qué página se conecta y bueno incluso ahora por defecto pues muchas veces cuando creas la cuenta de Windows en Windows 8.1 quieren que sea una cuenta like como ellos dicen una cuenta ID y sin embargo en el momento que tú pones que a la hora de crear una cuenta de usuario que es la cuenta de un menor puedes crear las incredenciales like para que no tenga salida para que tenga una salida controlada y es una forma de que muchos casos en los que un niño pequeño o un menor o un adolescente utiliza el mismo equipo que luego terminamos utilizando para trabajar o que después terminamos utilizando para para cosas en las que tenemos datos importantes o datos bancarios pues hay que tener mucho cuidado en estos casos porque el que se comprometa nosotros podemos tener mucho cuidado pero si luego nuestro hijo compromete el equipo el equipo está comprometido para todos los que lo utilicen entonces bueno yo recomendaría no obstante pues eso a los niños a los chiquillos utilizar cuentas que no tengan credenciales cuentas de usuarios y privilegios y control parental controlar las horas controlar lo que visitan y bueno puedes desactivar el informe de actividades si te parece un poco atentado a la intimidad del menor o si el hijo es un poco más mayor pero bueno y bueno si queréis mejorar un poco pues la seguridad también podéis instalar alguna cosilla más como por ejemplo el kit de herramientas de experiencia de mitigación mejorada que EMET que es un kit que se instala es en el sistema operativo y que previene un poco de cosas que se ejecuten en el equipo de forma extraña o que no tengan cierta lógica y sobre todo un sistema es un sistema de defensa reactivo o sea se adelanta el ataque del malware no es como el antivirus que cuando detecta el malware funciona en el en contra de ese malware que encuentra porque cuando no lo encuentra el malware campa a sus anchas sin embargo el EMET funciona previniendo cuando algo le parece raro te alerta luego tienes otros sistemas que yo también recomiendo por ejemplo Patriot NG si entráis en Security by default es una herramienta de Iago en la que bueno se te hace una imagen del sistema y cuando se va a modificar cualquier parte del sistema te va a avisar se está tratando de modificar esto entonces bueno sería también pues una defensa extra que además del antivirus además del sistema antimalware que tengas del firewall del control de cuentas de usuario pues sería ir un pasito más la página de EMET está en la versión 4 de todas maneras también lo tenéis si tenéis equipos Windows 7 si tenéis equipos XP también lo tenéis y hay distintas versiones que son compatibles y bueno la verdad que es por lo menos probarla y ver cómo va y bueno ya para concluir recordar que un sistema Windows es de lo más seguro del mundo o sea estás más protegido porque si tienes cualquier problema los chicos de la NSA siempre están a la escucha entonces bueno ya sabéis ¿no? tenéis contacto directo con los chicos de del gobierno de Estados Unidos que si tenéis cualquier problema vosotros abrís el micro y decís soy un terrorista tengo un problema y ya se presentan los señores del FBI rápido ese contacto tan directo con 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 agentes gubernamentales desde el sistema operativo es que no lo tiene ningún otro sistema bueno espero que os haya gustado aquí luego si queréis ver el vídeo o bajar la presentación pues os dejo unos enlaces que me parecen muy interesantes si queréis ver toda esta información un poco que vimos aquí en la carrera con más detalle en la que tenéis pues dentro del de la academia de Microsoft Virtual Academy que además no necesitáis nada simplemente una cuenta de correo os inscribís y después podéis empezar a hacer cursos que son todos totalmente gratuitos tenéis muchísima información y ahí tenéis yo tres cursos que os recomiendo son cursos muy cortitos de apenas unas horas de sobre todo seguridad Windows 8 de mantener y securizar Windows 8 y un poco si queréis ampliar un poco más la parte de SIS Internal me encantó este curso de SIS Internal para los que tenéis un perfil técnico un poco más alto y queréis aprender alguna que otra cosa del Process Explorer y yo he aprendido unas cuantas cosas muy interesantes sobre el Process Explorer sobre alguna herramienta de SIS Internal que no conocía la verdad me encantó este curso y bueno tenéis una parte de este enlace que os pongo un poco para el tema de la parte de monitorizar a los chiquillos y la parte de donde tenéis Emmet por si queréis descargar ese Emmet y probarlo y bueno turno de preguntas a ver a ver a ver Y ya está. Y ya está. No lo considera una característica, ¿no? No lo considera una vulnerabilidad. Entonces, bueno, creo que eso va a ser eterno, ¿no? Siempre y cuando Microsoft considere que es una característica, no lo va a solucionar, no lo va a quitar. Que yo sepa, no sé si lo ha quitado o... Y sí, todos estos cursos que los links que os pongo ahí son gratuitos. Y bueno, Windows Defender también es gratuito. Se puede desinstalar, no hay ningún problema para desinstalarlo. Y bueno, aquí os dejo mis datos. Yo soy Ángel Villaveirán de seguridadjabalí.com. Mi Twitter, Seguridad Jabalí. O sea, podéis comentarme cualquier cosa por Twitter. O si me queréis enviar un mail para preguntarme cualquier cosa o tenéis cualquier duda, que mañana o dentro de una semana os decidís hacer uno de estos cursos de la Microsoft Virtual Academy. Si tenéis una duda o queréis comentarme algo, me enviáis un mail, me ponéis algo por Twitter, que es lo que queráis, con toda la confianza. La verdad que, bueno, muy contento. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, pues se terminó esto. Muchas gracias a todos.